La rosa, la inmarcesible rosa, que no canto, la que espeso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola, la que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa, la rosa inalcanzable. La rosa, la rosa, la rosa. La rosa, la rosa.